ORT informa. La defensa de Eugenio Hernández Flores confirmó que se encuentra en trámite el proceso de libertad del exgobernador tamaulipeco. El abogado defensor Felipe de Jesús Rivera Riestra dijo que se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar el caso y solo se espera la emisión de la boleta correspondiente de libertad hasta el municipio de Tenango del Valle, en el Centro de Readaptación Social Antonio Sánchez Galindo. El litigante destacó que Hernández Flores obtuvo una libertad absoluta en cada uno de los cuatro casos penales que se le siguieron por parte del Estado, por lo que no está sujeto a ninguna condición. Seis de las principales ciudades de Tamaulipas, sobre todo Tampico, enfrentan un serio problema de explotación de menores que, a pesar de ser contratados, no reciben un salario mínimo ni prestaciones económicas. Y es que si bien es un problema que corresponde a la inspección y vigilancia de las empresas formales, el tema estuvo abandonado durante seis años en los que no se trabajó. Así lo aseguró Olga Sosa Ruiz, titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado. Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, informó que el Laboratorio Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, reportó un caso de dengue a la Secretaría de Salud. Se trata de un hombre de 48 años, residente de la colonia Villas de San Miguel, del municipio de Nuevo Laredo. El funcionario comentó que entre las acciones que actualmente realizan para prevenir más casos de dengue, es la fumigación de colonias prioritarias en la ciudad. ORT te informó.